Bueno, y para conversar un poco sobre esto y otros temas de coyuntura nacional, estoy acompañado de la lista apolístico Edgardo de Pomar, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, estas encuestas en realidad parece seguir más que las personas a los cargos, ¿no? Porque comparando con el cuadro del año pasado, simplemente reemplazan a Villanueva por Densolar. Entonces, la figura presidencialista, ¿no? Y por ahí van estas... El primer ministro, en fin, ¿no? Pero aquí lo curioso es que es una encuesta, digamos, sui generis, especial, ¿no? Porque Semana Económica, lo que refiere es que se ha hecho una encuesta a líderes de opinión, ¿no es cierto? Son aproximadamente 475, creo que es la muestra. Entonces, habría que saber quiénes son esos líderes de opinión, porque si tenemos el líder de opinión, yo creo que vamos mal, ¿no es cierto? Claro. Finalmente, es una encuesta más, ¿no? Por ahí podríamos tener otra encuesta y seguramente los resultados van a ser o parecidos, o depende, probablemente muy diferentes, ¿no? Dependiendo de quién los contrata. Lo cierto es eso, ¿no? De que efectivamente hay una tendencia a ir detrás de quién encarna la jefatura del Estado. Obviamente es lo que se cree que es la persona más poderosa. Y la pregunta debería ser, ¿para qué cosa es poderosa? ¿No es cierto? Porque si se es poderoso para cambiar la situación negativa que tiene el país, bueno, sí pues es poderoso, ¿no? Pero si supuestamente es poderoso, pero no combate la inseguridad, no promueve el crecimiento de la economía, no se preocupa por mejorar los servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿de qué poder hablamos? O sea, es simplemente la representación de un poder congelado que no hace nada para el país y en consecuencia no le sirve nada. Pero por otro lado también tenemos que analizar si estas personas que han sido encuestadas son los líderes de opinión y dónde está la opinión de estos líderes justamente para expresar su voz frente a los problemas de la minería, por ejemplo. En el caso de los grandes proyectos como tía María. ¿Dónde está su voz, la de los grandes líderes? Y eso también habría que decir la semana económica, porque no los encuesta tan bien, para que expresen una opinión acerca de las acciones o las no acciones del gobierno frente justamente a esta debacle económica. Porque ahora sí ya se está hablando del peligro inminente de caer en una recesión económica. En consecuencia, si tenemos tantos líderes de opinión, ¿por qué no opinan? Porque no hay alternativa de solución a los problemas más. Es su deber opinar justamente para poder darle mayores elementos de juicio a quienes detentan el poder, a quienes toman las decisiones. Claro, las universidades de pronto, ¿no? Que deberían ser esos centros donde se discutan los temas y donde puedan aparecer alternativas de solución, propuestas, ¿no? Por supuesto que sí, el rol de la universidad ahora se le pone ese título de la academia es muy importante, efectivamente, porque quienes estamos comprometidos con la enseñanza universitaria hacemos investigación y en consecuencia tenemos el elemento teórico, pero también esta dimensión fáctica de la realidad. Y eso nos permite tener una interpretación, un análisis determinado para hacer una propuesta determinada en cada una de nuestras especialidades. De manera que es fundamental alentar la participación de todas las universidades o por lo menos de aquellas que tienen un prestigio muy ganado en la sociedad, ¿no? Claro. Ahora, asistimos a un momento ciertamente dramático para el país. No sé, no se ve mucha luz al final del túnel de este encuentro, en realidad desencuentro, entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Que llegan a conversar, va a llegar a conversar el presidente Vizcarra con el presidente del Congreso de Lechea, en medio de un clima bastante tenso, poco amigable. ¿Qué cosa nos espera después de este diálogo? ¿O ese diálogo simplemente va a ser para la tribuna una vez más, pero sin llegar a un puerto? Bueno, en la teoría de los conflictos se dice que el conflicto es consustancial al ser humano, ¿no? Entonces, todos los días, todos los seres humanos enfrentamos un conflicto. Lo que no necesariamente es malo. No, no es malo. Los conflictos aparecen... Correcto. Lo que es malo es no enfrentar el conflicto con buena fe, ¿correcto? Por eso hay mecanismos para solucionar los conflictos y, en consecuencia, hay un mecanismo en términos simples llamado cooperativo, en el cual todos vamos a la negociación, primer paso, ir a la negociación, colaborativamente, para encontrar una solución beneficiosa para las partes, pero en este caso tiene que ser beneficiosa para el país. Y entonces, en el caso de la política, las tensiones son consustanciales a la acción política, de manera que no nos debe llamar la atención ni el conflicto ni la atención en la política. Lo que nos debe llamar la atención es esos propósitos que no se ponen sobre la mesa. ¿Qué es lo que persigue, en este caso, cada uno de los representantes del poder? ¿Perseguimos nosotros mejores logros para el país, un mejor destino, o estamos nosotros sobre la base del egoísmo tratando de imponer una agenda de grupo, una agenda individual, interesada? Entonces, eso es lo peligroso. Por un lado, vemos que el presidente del Congreso propone una agenda de cuatro puntos. El presidente de la República dice que el único punto en discusión es el tema de los adelantos de las elecciones. El cual, incluso dice, no va a cambiar de parecer. Entonces, yo no sé quién se sienta a conversar así. Lo cual es inaudito, porque esas viejas formas de la negociación en la cual un negociador se pone en tacna y el otro negociador se pone en tumbes, ya pasaron a la historia. Realmente hay que tener otro espíritu, un espíritu, como señalo, cooperativo, colaborativo, para poder encontrar soluciones para el país. Eso de decir que este es un Congreso obstruccionista, oiga, el presidente de la República siempre supo que este Congreso tenía una actitud, digamos, muy agresiva políticamente. Y en consecuencia, si él sabía que eso era así, ¿por qué luchó tanto? ¿Por qué conversó? ¿Por qué coordinó con tantos políticos para hacerse la presidencia de la República? Si realmente el presidente de la República... Perdón, eso último que vas a decir ya está comprobado. Pero está comprobado. Está comprobado. Habló con uno, habló con otro. Pero por supuesto. Más de un congresista ha dicho, a mí me escribió y tengo un WhatsApp. Hasta un periodista, ¿no es cierto? Incluso, hasta lo que dijo César Villanueva, ni qué decir. Lo que hizo, además, porque salió diciendo, yo no voy a ser presidente del Consejo de Ministros, y fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo. Entonces, si él sabía eso, ¿por qué no le hizo caso a la vicepresidenta Arauz y renunciaban los dos con el señor Kuczynski y ya hace rato hubiésemos tenido nuevo ejecutivo y nuevo parlamento? Claro. Por eso, hay que tener mucho cuidado con ese cuento que nos quieren vender de que lo que se busca es un refresco de la política, nuevos rostros, mayor inclusión, mayor participación. Porque aquí hay que tener en cuenta, y espero que la haya leído el presidente, una obra de un premio Nobel de Economía y Extinto, ¿no?, de Friedrich Hayek, que escribe un libro denominado La Fatal Arrogancia, que es una crítica al socialismo. Básicamente, ¿qué? Critica que los socialistas siempre han querido cambiar la realidad por decreto. Y aquí se cree que cambiando una norma va a cambiar la realidad política del país. Cuando la tarea es mucho más grande, lo que hay que hacer es poner mayores elementos para que los partidos puedan trabajar sobre la meritocracia de sus militantes y exigir, no como la ley exige ahora dos años de militancia con exoneraciones, sino podrían ser cuatro o cinco años de militancia, que sus militantes antes de llegar al Congreso hubiesen ocupado cargos de regidores o consejeros regionales. Una carrera y gente capacitada que sepa para qué cosa es el gobierno. La mayoría de autoridades llegan y no saben para qué cosa es el gobierno. En consecuencia, gente entrenada, capacitada, que haya pasado todos los filtros. Entonces, esa es la verdadera, sería la verdadera transformación y modernización de la política. En consecuencia, lo que nos queda es hacerle una invocación al presidente de la República de que vaya al diálogo, que converse, pero no con una agenda cerrada, no con posiciones recalcitrantes, petreas, en la cual le dice lo que me interesa solamente este punto y todo lo demás no. Todas las mañanas amanecemos con los noticieros de la televisión o en las radios en las que nos dan cuenta de todos los asaltos. Ayer mismo, en Miraflores, asaltaron nuevamente esta banda de extranjeros, algunos ciudadanos para arrebatarle los Rolex. Han disparado a tres personas. Y han disparado, así es, a una madre que tenía una criatura en brazos, ¿no es cierto?, que venían de un viaje. Entonces, la pregunta es, señor presidente, ¿y a quién le corresponde el tema de la seguridad? O sea, ¿dónde está el ministro? ¿Le corresponde al Congreso? No, señor, el rol del Congreso es fiscalizador y esté en su rol. Que se exceda o no, esté en su rol. Al poder ejecutivo le corresponde gobernar. Y gobernar es combatir la inseguridad, la falta de atención en los establecimientos de salud, mejorar la educación. Eso le corresponde y fundamentalmente motivar, promover el crecimiento de la economía para lograr el desarrollo integral del país. Lo que estamos viendo hacer al presidente en las últimas horas, a mí realmente me resulta preocupante, ¿no? Y bastante irresponsable, y me permito hacer esa calificación. Porque está en un proceso, parece, de campaña, ¿no? Visitando cada lugar que puede, hasta para inaugurar una trocha, ayer lo ha pintado así un informe periodístico dominical, hasta para inaugurar una trocha, porque es para lo que ha ido, inaugurar una trocha, y simplemente para tener la oportunidad de reforzar, fortalecer su posición, y pareciera que lo que quiere hacer es levantar al pueblo. Y me parece bastante irresponsable. Somos un país que va a cumplir 200 años de vida republicana, pero 150 nos están en manos de dictaduras. Y en realidad deberíamos felicitarnos, pero trabajar mucho por cuidar nuestro sistema democrático, y venimos ya teniendo elecciones continuas, ininterrumpidas, ¿y romper eso? Pero por supuesto que sí. Fíjese, el tema es muy importante, ¿no? En lo que se ha dicho en esta segunda parte del Bicentenario, nosotros vamos a cumplir 200 años de la independencia del país. La mayoría de todo ese periodo hemos estado en manos de dictaduras, y hasta ahora no aprendemos que la tarea de la institucionalización es una tarea que no termina, es permanente, ¿no? Podríamos decir gradual, lo que quieran, pero tiene que ser permanente. Tenemos que trabajar en función de lograr la verdadera madurez del sistema democrático, que es una madurez institucional. Si no apoyamos esa tarea, realmente el país no va a progresar. Y es lamentable que un jefe de Estado esté justamente en un rol de agitador, hace aproximadamente un mes en este mismo medio, con otro conductor, señalé que el presidente se había convertido en un agitador desde la jefatura del Estado, y eso es absolutamente recusable. No podemos nosotros consentir un presidente agitador que cada espacio en el que hay convocatoria de prensa lo usa solamente para agitar a la población. O sea, él está en el nivel de un líder sindical de base. No se ha dado cuenta que ha asumido la jefatura del Estado, que representa a todos los peruanos y los intereses del país, no los intereses del señor Vizcarra ni los intereses de un grupo. ¿Representa o debería representar los intereses del Perú? De manera que es una pena tener un presidente que se haya convertido en un injetador. No es gratuita, ¿no? Algún fin persigue, algún plan seguramente debe tener en la cabeza el presidente. Pero por supuesto, y eso es lo que debemos conocer, ¿no? Porque lo que se evidencia es una cosa. O sea, ¿cuál es la justificación? Que no es la razón. La justificación es que él quiere una mayor apertura política, la reforma política y la lucha contra la corrupción. Oiga, eso se puede hacer, por supuesto que se puede hacer en plena democracia, cumpliendo cada quien sus tareas. Para eso no es necesario adelantar elecciones. Ahora, la verdadera razón, ¿cuál es? Seguramente podría ser que pretenda él postularse nuevamente como presidente de la República. ¿Con qué tipo de aliados? ¿Qué es lo que quiere? ¿Convertir al Perú en una Venezuela, en la Venezuela de Maduro? No, señor. Eso no lo podemos admitir. Es decir, nosotros tenemos que respetar las instituciones. Vamos a ver algunos cuadros que nos ha arrojado también esta última encuesta. Ahí vamos a tener la aprobación del presidente Vizcarra, que es lo que parece tanto le ha preocupado, ¿no? Y que ahora no le va a caer muy bien, pues, ¿no? Hay un 53% que lo desaprueba y un 42% que aprueba. Lo que el presidente tiene que ir viendo es que se está agotando ese discurso. Se le agotó el discurso de la reforma política, la abandonó en dos patadas, o sea, nunca le importó la reforma política, y ahora es el adelanto de elecciones, ¿no? Pero ya también se está agotando. Ahí tenemos este cuadro. Pero hay un cuadro más que tiene que ver con los presidenciales, ¿no? En un eventual adelanto de elecciones, ¿no? Número uno aparece Julio Guzmán. No dicen los porcentajes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Julio Guzmán, conocido como El Moradito. El Moradito. También tenemos a Fernando Quillones. Sí, Quillones. Quillones, perdón, sí. Ahí lo tienen. Tercero, a Raúl Díaz Canseco, ¿eh? Que estaría tentando ser, por el pronto, precandidato en Acción Popular. Hay otros más en Acción Popular ahí que pretenden. Cuatro, está Salvador del Solar, el actual presidente del Consejo de Ministros. Cinco, Pedro Lechea, presidente del Congreso. No aparecen los porcentajes, no podemos ver en realidad cuáles son las... Bueno, seis, Keiko Fujimori. Es, digamos, la candidata natural, ¿no? De Fuerza Popular. Lo dijo su esposo hace poquito, frente a una de las diligencias, que lo que están buscando es impedir su postulación. O sea, ella no ha renunciado a ser candidata. Siete, la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz. Ahí está, esas son todos, ¿no? Los que nos arroja esta última encuesta. Bueno, esto es casi como un... Una incógnita, es como vendarnos los ojos y a ver con qué nos topamos. En realidad hay dos temas, ¿no? Primero que esta es una... Si creemos en una buena fotografía, en la fotografía del momento. Del momento, claro. Si como hace un momento hablábamos de los encuestados, si supuestamente son líderes de opinión, realmente que uno como que pierde la esperanza, ¿no? Si esos son los líderes de opinión... Si esos son los líderes de opinión, ¿qué podemos decir? Que le vamos a reclamar al pueblo, ¿no es cierto? Que no ha pasado por la secundaria y menos por la universidad, ¿no es cierto? Que elige al que le ponen en la cara. Y esto parece que es un poco así, ¿no es cierto? O sea, lo que está ahí le dicen perfecto, este es... Sí, refleja perfecto. ...sin mayor análisis, ¿no? Lo cual es una pena. Yo digo, todavía creo que no es tiempo, están saliendo algunos. Creo que nosotros debemos hacer docencia para difundir justamente aquellos cuadros de los distintos partidos con las mayores y mejores capacidades. El Perú realmente no se merece representantes, menos un presidente de la República, que como hay uno que por ahí aparece en la encuesta, dice que no es ni derecha ni de izquierda, sino exactamente todo lo contrario. Es decir, ni siquiera él sabe qué cosa es, ¿no? Y en los últimos años hemos visto por lo menos tres gobiernos en los que los presidentes no son ni chicha ni limonada. Y estas son las consecuencias justamente, ¿no? Esa falta de capacidad para gobernar, esa falta de orientación, de señalarle un norte al país. No obstante que existe un acuerdo nacional, que se sabe cuáles son las políticas de Estado. Hace muchos años que se ha perdido este interés por hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas de Estado. Me parece que hasta el gobierno de García II, por supuesto, quincenalmente se convocaba a los miembros del acuerdo nacional o sus representantes para hacer el seguimiento, el cumplimiento de las políticas públicas. Sin embargo, eso se ha abandonado y ahora teniendo un documento con 34 políticas de Estado no se cumple ninguna por parte del Ejecutivo. Esa es una tarea, por ejemplo, la que tenía o tiene aún el acuerdo nacional que en el caso de volver a la bicameralidad la tendría el Senado. Es decir, una de las funciones, el seguimiento, el control del cumplimiento de las políticas públicas. Porque si nosotros hacemos enunciados, diseñamos políticas, si nadie supervisa su ejecución, realmente es lo mismo que nada. Ahora, desde el Congreso está apareciendo la propuesta de la vuelta, la bicameralidad, que ciertamente no es un tema popular. Y esto hay que recordar, pues, desde la época del Fujimoratio se vendió una idea falsa, ¿no? De que la bicameralidad era más burocracia, más dinero echado a perder. Y claro, con el mérito que han hecho los congresistas, los parlamentarios, cada parlamento peor que el otro, la gente dice que más parlamentarios, razón así de sencillo, ¿no? Ni hablar. Pero, ¿por qué es importante para el sistema democrático la bicameralidad? Necesitamos una cámara reflexiva. Los congresos unicamerales son justamente la niña de los ojos de los dictadores, de los autócratas, ¿no? Los que quieren disposiciones y leyes expertas, rapidísimas, ¿no es cierto? Sin que haya análisis, sin que haya reflexión. En las democracias más sólidas del mundo, vemos que la mayoría de estos, si no todos, tienen dos cámaras. Primero se aprueba esta norma, este proyecto de ley, en una cámara, y pasa luego a la cámara reflexiva, a la cámara de senadores, donde gente de mayor edad, con mayor experiencia, se toma el tiempo debido para poder pensar si esa norma, si esa disposición es adecuada a los intereses del país. Por naturaleza, la cámara de diputados, la cámara joven es la cámara política, la cámara encendida, ¿no? De la fogosidad, de la confrontación, ¿no? Y frente a esa cámara tiene que existir la otra, que es la cámara de la reflexión. Por eso hago mención de estas democracias antiguas, de los países más desarrollados. No estamos observando que cuestionan su sistema. Entonces, es importante, por eso digo que el rol también de los medios de comunicación es hacer docencia, convencer a la población de que es importante, por qué razón. El parlamento es importante. Puede hacer que sus componentes, sus miembros, en determinada parte de la historia, no sean los adecuados. Pero por eso no vamos a destruir por las mismas personas que hoy los rechazan. Entonces, no podemos nosotros destruir la institución porque no nos gustan cinco congresistas. Y ahora, vamos a, ayer asistimos, por ejemplo, un medio de comunicación, le hizo un amplio reportaje a una cantante, ¿no es cierto? A una señora que, como peruana, tiene el derecho de postular a la presidencia. Pero si vamos a llenar el próximo congreso con cantantes, con chicos y chicas realities, ¿no es cierto? Con gente de la farándula. Podemos tener la seguridad que el congreso que vendría podría ser peor que el que... Peor que este, ¿no es cierto? Y entonces, yo creo que también tiene que haber madurez en estos medios. Porque no pueden ponerle, ¿no? a la población, digamos, propuestas que no tienen ninguna madurez. Y vaya, las propuestas que ha estado exhibiendo como si postulara a la presidencia de la república, no tiene ni la menor idea de cuál es el rol del parlamento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de ellas que me llamó la atención muchísimo era que iba a propunar la educación gratuita. Yo no sé en qué país vive, pero en el Perú la educación, la educación gratuita pública, y por supuesto que la privada es pagada, ¿no es cierto? Pero además, ese no es un rol del parlamento, es un rol del ejecutivo, básicamente. Las leyes hace muchos años que las dieron, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado y la gente tiene que reflexionar acerca de la importancia de las instituciones. Porque, entonces, en el Perú estamos mal y los demás países que tienen un parlamento bicameral están peor que nosotros cuando son países más desarrollados con una mejor economía y un mayor nivel de desarrollo. Eso es absurdo, ¿no? Yo creo que estas cosas deben, bueno, definitivamente los medios tenemos un rol ahí, una responsabilidad y los medios deberíamos actuar por responsabilidad social, porque generamos un impacto terrible, tremendo, que puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Pero esa es la tarea, ¿no? Es la tarea, pero estos temas tienen que discutirse también en las escuelas. Claro, nosotros entendemos que un medio de comunicación por un lado también tiene que ganar dinero, ¿no es cierto? Pero no debe abandonar su rol docente, de conducir realmente a la población, hacerla reflexionar, para que sobre todo en las elecciones vote con conocimiento, pensando en su futuro, pensando justamente con la cabeza, ¿no es cierto?, con el cerebro y no pensando con el hígado, ¿no? Entonces hemos visto cómo hay agrupaciones que cuando no tienen ninguna posibilidad de éxito empiezan con las campañas del no a fulano o no a fulano. Entonces se conviertan las elecciones en un no frente a determinada candidatura y no en un sí a favor del país y de su desarrollo. De acuerdo, Edgardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y tendremos oportunidad de seguir conversando. Hemos hablado con el analista político Edgardo de Pumar. Y es momento de presentar